Quiero que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido, si te vas 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 La vida no tienes La vida no tiene sentido, si te vas 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 Suavecito, si te vas La vida no tiene sentido, si te vas La vida no tiene sentido, si te vas La vida no tiene sentido, si te vas Si te vas La vida no tiene sentido, si te vas